La constancia de vigencia de derechos del Instituto Mexicano del Seguro Social es el documento que permite validar los diversos servicios que se brindan a quienes tienen derecho por medio de su afiliación. El titular de la Jefatura de Afiliación y Cobranza del IMSS en San Luis Potosí, el contador Juan Carlos Arasúa, mencionó que con este documento los derechohabientes del Instituto, ante cualquier eventualidad que presenten en su salud, tienen el derecho a recibir atención de las unidades médicas y hospitalarias. Indicó que cuando una persona solicita la atención médica en las unidades institucionales, lo primero que se verifica por parte del personal es que cuente con la vigencia de derechos, por lo que es importante contar con este documento actualizado. Dicho trámite se puede realizar por dos vías en línea para evitar tiempos de traslado a la unidad y resulte de mayor comunidad para el trabajador asegurado, y de manera tradicional, acudiendo directamente a los módulos de afiliación vigencia ubicados en las unidades de medicina familiar de la entidad Potosina.